hola amigos carlos aquí y bueno el vídeo de hoy bueno es una pequeña introducción para el video que se viene hoy que es la seguidilla de tres partes los tres son sobre la entrevista que tuve con una persona un miembro o con un seguidor un suscriptor que bueno decidió acercarse me y bueno estuvimos hablando y creo que el contenido que salió de esta entrevista tiene muchísimo muchísimo valor y es por eso que decidí porque es muchísimo tiempo de entrevista son dos horas lo puse en tres partes para que así podamos ir poquito a poco todos los días viendo la entrevista porque considero que de verdad si ustedes están comprometidos con el e-commerce y quieren conocer la verdad y bueno se ven testimonios muy muy interesantes creo que vale la pena que vean esta seguidilla de tres partes esa es la primera parte y bueno es material crudo crudo digamos raw footage no lo edite simplemente le puse en tres partes para que podamos de verdad se toman el tiempo y vean las tres partes que voy a estar publicando este de día de por medio creo que voy a hacerlo para no como que no saturar pero bueno este eso sería se viene la primera parte bueno quédense para ver lo que se viene gracias todo bien bueno hola a todos carlos acá con un nuevo vídeo este va a ser un nuevo un nuevo vídeo diferente porque tenemos a alguien aquí en cámaras de hecho déjenme ver si estoy grabando está grabando este él se llama edgar edgar pérez verdad si correcto edgar pérez él es de costa rica y bueno habíamos estado hablando ya hace casi como no sé como una o dos semanas y me había estado diciendo mae es que tengo unas preguntas unas preguntas y bueno este mucha gente me hace estas estos tipos de comentario mae es que tengo unas preguntas y es como es que no puedo responderlas a todas verdad pero este mae está ahí en confianza me dijo mae vea se los voy a mandar que me mandó las preguntas y ahí me estuve viendo y dijo mira son buenas preguntas entonces este quiero hacer un vídeo para que para responderlas que ustedes vean lo que lo que él las preguntas que él hace porque siento que va a ser de mucho valor para para todos los que ven los vídeos y además tiene testimonio historia de los que llegan el dropshipping este entonces nos va a compartir un poco más de esto entonces si quiere mae cuéntenos más sobre usted qué hace este cómo encontró el dropshipping cuánto llega a hacer el dropshipping cuáles han sido sus resultados se expresa en este mundo no sé cómo quiere iniciar cuéntenos un poquito para conocerlo más mae ok listo listo este bueno principalmente igual creo que como la mayoría de la gente que empieza en esto sí pues se busca mejorar económicamente tener una entrada de dinero extra verdad y sobre todo pues viendo que la oportunidad de internet es súper fácil súper casi que automático verdad y principalmente por eso busqué pues pues esta opción bueno eh primero empecé con choco y empezó difícil empezó en el nivel difícil mae si exacto lo que pasa es que uno no sabe que en realidad ese es el el nivel de afro por decirlo así eh como le fue con muchas decepciones en realidad y cuéntanos un poco más porque cómo fue la experiencia o sea con quién aprendió cómo lo conoció quién lo aconsejó mae no sé cuéntanos así todo todo sobre esto eh vamos a ver empecé buscando en youtube eh principalmente con youtubers este costavicenses ah ya sé cuál es correcto eh youtube de Inglaterra este estados unidos una muchacha de Nueva Zelanda que se llama Wholesale Ted ah sí 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 de hecho yo también vi ese canal mae cuando estaba empezando y hablaba mucho de Shopify muy interesante porque yo también es como yo empecé hace qué cuatro meses puede ser cinco no sé mae pero me puse a leer y a leer y a ver videos de youtube mae de todo lo que fuera de ecommerce para ver qué era la vara mae porque uno quiere ver cómo cómo se mueve si es cierto mae yo al principio pensaba en serio que mae no puede ser cierto o sea esta gente está haciendo videos de youtube por qué si son millonarios o sea si son millonarios por qué gastan su tiempo en esos videos este pero mae ahora que yo hago videos me di cuenta que mae es divertido mae es divertido es bueno saber que uno puede ayudar a otra gente que quiere empezar entonces ya entiendo que es real y que mae di uno lo hace porque quiere a Chile de buena voluntad bueno muchos muchos no todos pero bueno se entiende verdad como lo hacen Shopify mae en realidad vamos a ver es un proceso muy muy complicado porque digamos al principio te engolocinan como dicen este te dicen mae mira vas a comprar en China y vas a vender tu tienda propia pero ya está prácticamente hecha no tienes que contratar un diseñador ni nada este verdad entonces lo que uno hace es por ejemplo en mi caso yo le dije mira puta que es esa vara de de Aliexpress Alibaba y me metí a ver los precios y yo decía mamá no es posible que un producto de 5 dólares lo estés teniendo en 30 y estés teniendo esa ganancia tan alta verdad sí 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 claro claro aquí está me voy a hacer un millonario descubrí algo que muy poco saben verdad y pues resulta que no era así te dicen eso pero no te dicen la parte de que tienes que hacerle publicidad a tu tienda o no te dicen por lo menos cuánto vale eso sí 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 mae entonces sí pero sí 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 hago ahora lo sigo contando mae es interesante como como le eso es mae eso eso es mae lo que a uno no le cuenta uno mae es que eso es es como no sé si ustedes los que están viendo este video o a ustedes está de fijo porque ustedes están en Costa Rica acá hay un estas pirámides mae de a get rich quickly eso es como le dicen en inglés o sea hágase millonario sin hacer nada verdad es lo que uno quisiera mae yo cuando empecé a buscar eso que fácil, que fácil, hasta esta caída de este negocio, verdad, no tengo que hacer nada y me hago millonario rapidísimo nada es así, nada es así todo hay que ponerle dedicación, yo que le han dado muchas otras disciplinas siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, usted empieza sin saber ni mierda saca su tiempo, saca dedicación, va viendo los errores, aprende los errores, aprende los errores de los demás, y bueno poco a poco uno va sumando, va sumando, va sumando hasta que ya de verdad encuentra el camino para contarle un poco, hay mucha gente que ha hecho, la mamá de Jack, Jack Pittman, no sé si lo conocen que hace YouTube, el pelirrojo está aquí en Nicaragua la mamá del mae, se dio cuenta que de verdad, esta vara es real, porque el hijo obviamente lo está haciendo, y la mae, mae, gastó 40 mil dólares, mae en un curso usted sabe, mae, usted sabe huevo este, de Amazon, de Amazon y mae, yo le dije, pero mae, ¿por qué la mae pagó por un curso, mae, si lo tiene usted, usted sabe todas estas varas, mae, yo no sé la gente mae, quiere como, siente que pagando por algo mae, automáticamente uno aprende, y bueno a veces sí, pero muchas veces también no, entonces, en fin mae, este, ¿cuánto gastó en Shopify? ¿invirtió en Shopify mae? este, ¿le fue bien? ¿tuvo ventas? ¿no tuvo ventas? no, no, en realidad mae, eh, invertí aproximadamente mil dólares, cuando me di cuenta de que en realidad necesitaba mucho más, para, para llegar al punto de, eh, digamos llegar al punto de las personas que uno veía en YouTube, o que le metían esa, o que le daban esa, esa fe esa fe, ¿verdad? a veces, esa esperanza si, 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 o sea, uno se da cuenta de que no es así, por ejemplo eh, yo me acuerdo que duraba hasta la madrugada, seteando la página, eh trabajando en los temas, motivadísimo mae, claro, motivadísimo, y buscaba productos eh, buenas imágenes contactaba a los chinos que la mayoría no contestan, o contestan con un, un lenguaje sí, 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 con o sea, que de hecho, o sea, eso es lo que dicen en youtubers, crea una relación de confianza con los chinos para que sus productos sean buenos y le lleguen a tiempo a sus clientes ah, pero, o sea, no tan igual, la parte de crea una relación de confianza con los chinos es súper difícil o sea, ellos no van a confiar de buenas a primeras en vos, eh, tenés que demostrarles que tenés buena plata para divertir en ellos sí, sí, porque es que, también, ¿verdad? los males, por diez piecillas, ¿no? sí, yo entiendo, mae, es como estar uno del otro lado, mae, usted se dedica a vender en miles o en cientos y le viene un male a pedir uno o dos unidades obviamente no, ¿verdad? exactamente, exactamente entonces yo le decía, mira, quiero comprar cien, y le decía, no, o sea que vendemos quinientos o mil mae, sí pero yo no tengo ese dinero, ¿verdad? sí, sí, es eso, mae digamos obviamente yo entiendo, mae de dónde vienen esos youtubers o sea, wholesale bueno, esa madre creo que es sincera, mae esa madre me, bueno, no sé a mí me genera confianza yo no, yo sí sí, exacto, ¿verdad? o sea, yo siento, mae que eso es como muy importante yo, cuando empecé a buscar en esto, mae de hecho, le cuento aquí cómo yo encontré este, mae, Mark y cómo se generó esta relación de confianza de parte de él y de parte mía, mae yo estaba viendo videos de wholesale TED y toda esta gente, mae, sí Audrey Milan en español este, y Johanna Sánchez y no conocía al prodigio del e-commerce en eBay lamentablemente no lo conocía antes, ¿verdad? pero, sí, mucha gente estuve viendo, mae y hasta que, o sea yo siempre leía comentarios porque yo decía, mae, no será cierto, mae, será cierto hay que ver comentarios para ver si la gente dice que es cierto o no y siempre está ese debate en los comentarios y vi un comentario que decía I explain better this on my videos y digo yo, mira un mae como seguramente hace videos, ¿verdad? digo yo y veo que se llama No Bullshit Dropshipping Training y yo, mira mae tiene el nombre de dropshipping o sea, así hace vamos a dar, pum le dice click y la historia del mae es que el mae cuenta una historia así, si usted va y le hace click al canal del mae el video del mae el mae cuenta su experiencia mae, y el mae dice mae, yo estaba quebrado en Costa Rica y de ahí me fui a Nicaragua y me fue muy bien con el dropshipping yo dije, hijo de puta este mae vio en Costa Rica vio en San Rafael de Reddy ¿ustedes sabía de eso, mae? no sé si ya viste en serio, mae mae, el mae vio en San tengo que ver ese video mae, sí o sea, para los que no saben no saben nada de Costa Rica muchos San Rafael de Reddy es donde yo vivía entonces y vivía como a 100 metros de donde yo vivía bueno, no a 100 como a un kilómetro yo estoy hijo de puta y yo mae, ¿cómo nunca lo vi? este en fin entonces yo dije mae, este mae yo le creo o sea, este mae vivió en mi pueblo este mae vivió en mi hijo de puta pueblo mae, entonces agarré empecé a hablar con el mae la escribí en Facebook así como usted hizo mae, eso es, mae lo que hace la diferencia en serio para que lo sepa yo siento, mae que usted no es que usted tiene que ser igual a mí porque yo no tengo éxito todavía yo creo que lo voy a tener y estoy aquí mae en este hijo de puta chozón este para aprender de los mejores y bueno yo todos los días estoy aprendiendo y mae, eso es lo que hace la diferencia mae, yo estoy aquí mae porque como dicen me picaba el culo mae y hablé con esta persona estuvimos hablando y es lo mismo que usted está haciendo entonces excelente también este para que esté motivado mae y sepa que de verdad no sé no sea güey bueno además entonces tuvo fracaso para volver al tema tuvo fracaso en Shopify que siguió que siguió después se rindió o que hasta ahorita se terminó con Shopify que hizo ahora digamos después de eso bueno pues Shopify si fue un camino de taparse no sé puertas cerradas este nadie te ayuda si no ves cobrando entonces yo dije no o sea después me metí a la parte del Facebook Business y ahí me di cuenta de que es carísimo promocionar tus productos Facebook Business es como que hacer publicidad en Facebook es correcto ok si ok entonces si alguien va a dar no sé te doy por ejemplo si gastas mil dólares o dos mil dólares en publicidad en Facebook te va a generar unos tres mil dólares tal vez pero eso es también una apuesta también o sea como hasta cierto punto es una apuesta correcto si mae eso ok entonces siga siga es un aprendizaje porque hay una vara que se llama el Facebook Pixel que lo que hace es el alimentarse de los segmentos que vos atacas con publicidad y él se va refinando entonces llega un punto donde ahora sí ahora sí te voy a tirar publicidad y me vas a comprar pero bueno eso no funcionó y fue una decepción pues total entonces yo dije no tiene ok yo no perdí la motivación de pues de tener un negocio en línea y no recuerdo la verdad yo un día estaba viendo un video en ese momento no recuerdo de quien era y el madre decía nada más ponga en internet como hacer dinero en línea y ahí le van a salir muchas opciones tiene razón sí todo el mundo quiere que le compren el curso todo el mundo quiere que madre ¿sabe qué es la vara? ajá siga 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 igual hay que tener mucho cuidado porque hay mucho mucha estafa y toda la cosa y bueno de casualidad en esa búsqueda que dice ¿cómo ganar dinero en línea? me salió la palabra dropshipping y la más no tenía idea de qué era entonces me puse a buscar y empecé a investigar y investigar y dije pucha no puede ser posible que esto de verdad deje dinero que yo no tenga que tener un inventario sí o sea es demasiado fácil o por lo menos te has ido mencionando al principio demasiado fácil comillas ajá siga contando siga contando porque yo estoy seguro que se empieza a encontrar todo ¿verdad? es correcto es demasiado fácil entre comillas pero necesita mucho trabajo y bueno ahí encontré varios youtubers pagué por un curso el cual digamos que me dieron lo que me dijeron que me iban a dar ok ganancias pequeñas ganancias pequeñas no me iban a hacer solo un principio de 80 centavos de 60 centavos y según el curso ¿verdad? a partir de 4 o 5 meses y de mi trabajo que yo listara productos todos los días ya iba a poner a hoy día iba a poder tener digamos ganancias de 5 a 10 dólares por producto como casi que como máximo ¿verdad? hue puta o sea 10 dólares era como ser el dropshipper profesional del 2017 a la puta entonces vamos a ver entonces la persona obviamente nos dice hey tienes que tener 3 mil productos o 5 mil productos listados y entonces ahí si vas a generar hey no sé porque vas a vender no sé vas a vender 500 productos a un dólar cada uno y hiciste 3 mil dólares en un mes esa es la idea detrás de madre y todo ok pregunta bueno dos ok una es obvia entonces ahorita la hago la otra es madre el madre explica a esta persona que hay que listar 3 mil 5 mil productos o sea tiene sentido que matemáticamente hablando yo estudia matemáticas entonces o sea todo esto es probabilidad madre todo es probabilidad si usted tiene todos los productos de Amazon todos los productos de Walmart o sea teóricamente hablando madre usted tiene todo Amazon y Walmart en su tienda de Ebay usted va a vender obviamente ok pero obviamente ya cuando uno se pone en la práctica no es así de fácil madre entonces enlistar 3 mil 5 mil productos como los enlistaban como le explicaba que tiene que enlistar o sea como funcionaba ese proceso bueno eso lo hacemos con bueno aparentemente hay una técnica donde por ejemplo el 20% de tus productos por ejemplo si tienes 500 productos el 20% tenía que ser o tener un valor de 0 a 19 dólares ganando un profit obteniendo una ganancia de unos 80 a 60 centavos después venía un 60% donde los productos van por ejemplo de 20 a 40 a 50 dólares donde ahí si vas a tener muchísimo profit 3 dólares 4 dólares una puta si bastante bastante sustancial es mucho sí es mucho después el otro 20 el otro 20 van a ser productos pues ya pues de mayor precio donde si vas a sacar 10 15 dólares ok principalmente tener un rango digamos de productos pequeños para que esos sean los que se encarguen de hacerte crecer el feedback ok que te vayan a ganar las personas y obviamente digamos mientras más feedback tienes más te van a comprar ajá eso es lo que lo que explica lo que explica exactamente ok pero una pregunta oh no siga siga no que que iba a decir no en realidad esa es una de las interrogantes míos que está cierto es que hay que hacerlo de esa manera eh funciona de esa manera ok este perfecto perfecto este ya se lo respondo pero ok denme una cosa como se enlistaban los productos o sea usan algún software o sea o todo es a mano eh si no no eh si usamos el DSM Tools ah ok la persona nos recomienda eh para monitorear los productos para listar bueno la persona déjámoslo claro de quien estamos hablando estamos hablando de Jesús de Jesús ok ok este perfecto no no eso dejámoslo hasta ahí ya la gente sabe mi opinión sobre el tema ahorita estoy más tranquilo verdad porque estoy también con ustedes entonces hay que mantener la cordura este pero perfecto este si ustedes si usan software por lo menos eso está o sea ya eso manda a huevo yo no sé nada de este curso de hecho Mark me dijo que lo quiere comprar para que yo lo vea y lo estudie y lo comparta o sea no puedo creo que compartir el contenido de la persona porque eso sería me imagino que robar el plagio verdad obviamente pero maestro pero si puedo como usted en este momento ir a aprender de Jesús de Jesús y ver que dice y ya de verdad decir esto si funciona esto no funciona esto está extraño esto entonces etc pero bueno este por lo menos usan software maestro sí ok perfecto ahora entonces su pregunta era usted tiene varias preguntas si quiere empezamos a tirarlas entonces me dijo la primera era si este método como era el 20% no sé qué poquito para feedback 20% de los productos por ejemplo de esos 500 productos el 20% tienen que ser de 0 a 20 dólares el 60 de 20 a 40 o 50 por ejemplo y el resto el que sería el otro 20 productos más de 100 dólares ok vamos a ver maestro este ocupo aclarar ok no solo existe un método de hacer dropshipping y eso es algo muy importante maestro que la gente en el grupo hay un este un mexicano que es un amigo mío no va a decir el nombre en el video bueno si se lo va a decir pero no lo spameen en facebook por favor él se llama Paco Alemán este si porque es que bueno Paco Alemán hace un método de dropshipping totalmente diferente al mío maestro Jack Pittman el maestro que hace youtube acá hace un método de dropshipping totalmente diferente al mío yo aprendí de Mark el sniper method y funciona y funciona perfecto todas estas personas maestro hacen un ingreso de hacer dropshipping ok viven del dropshipping bueno Paco no ha dejado su trabajo porque tiene una familia y el o sea el maestro le dedica como dos horas al día ma y hace dos mil tres mil dólares al mes ok solo para que o sea es que esa gente es real ma esa gente o sea que le enseñan me ha enseñado los números ma no me ha vendido nada no me ha cobrado nada simplemente se generó una amistad y aprendí igual de Jack igual de todas esas personas ma entonces ya uno se da cuenta primero que todo que es real y no se le digo un método eso es lo que quiero para lo que quería decir ¿qué quiero decir con esto? perdón ma lo que el maestro dice puede o sea si puede que funcione ok puede que funcione yo no se quisiera ver los números de alguien o sea yo he visto cuando estaba en el grupo del ma que haya posteado los números lo muy interesante es que nadie del grupo posteaba sus números el ma siempre posteaba los números entonces eso como que está raro porque no se pero bueno si ustedes ganan centavos en órdenes si usted vende 100 dólares se ganó no se 2, 3, 4 dólares o sea es un 4% un 3% son márgenes muy pequeños ok aquí ya voy aterrizando a lo que quiero decir si funciona yo conozco tiendas que funcionan en centavos pero ma venden tanta mierda tanta mierda o sea tantos no se tienen unas pesas no se de pesarse valen 15 dólares le sacan 50 centavos ma tienen que vender 100 para poder no se hacer 100 500 dólares imagínese hacer eso con cada uno de sus productos y ese es el método que se le están enseñando la persona que yo conocí que ganaba en centavos si usted ve mi video que me puteo con el madre explico que se puede ganar en centavos y hay tiendas que existen yo conocí un madre que ganaba tenía 3 BAs BAs es Virtual Assistant este es un como un empleado como usted en Amazon nosotros en Costa Rica el madre tenía 3 Filipinos trabajando en la tienda porque todos ganaban en centavos entonces gana tanto en centavos o sea ganase tantas ventas que no puede hacerlas en madre mecánicamente solo entonces bueno dicho esto lo del feedback es pura picha ok perdón para los internacionales es pura mierda le voy a explicar por qué y esto es un testimonio mío madre yo empecé con ok yo compré o sea yo tenía miedo con el feedback yo decía madre puta madre va a comprar un par de cosillas ahí porque usted puede ganar feedback madre usted comprando en eBay no sé si sabía eso o sea usted su feedback es de comprador y de vendedor los dos juntos si sabía eso eh si hace poco me di cuenta ok oiga hace poco se dio cuenta puta no se lo explicó perfecto la verdad es que entonces yo dije bueno voy a comprar un par de productos que costaban como 50 centavos o sea no sé uno pone cupón cupón de algo y lo compra y le dicen please leave me feedback y hice eso como con tres o sea empecé con tres de feedback ok ahora nada más publiqué usando el sniper method que yo explico y punto se acabó ahí tengo los números de hecho tengo a los videos que yo enseño el número no es para presumirlo y decir soy un dios si no es que madre puta madre sin saber nada y con cero feedback madre vendí 15 mil dólares en una semana madre que putas ok entonces el feedback y esas palabras madre olvídese eso o sea olvídese si usted sabe lo que está haciendo si usted está haciendo un método probado madre hay montones de métodos pero que le quiero decir madre no se complique madre no se complique vida feliz bueno no no es eso use el método madre ok en este caso yo y Mark usamos el sniper method madre puta madre funciona ok para empezar en el e-commerce empiece con una que se sepa que va a funcionar y lo que yo hice fue cazarme madre con dropshipping ebay y usar el método que aprendí eso sí y eso suena estúpido pero vendí tanto tan rápido madre que por eso me limitaron la cuenta de hecho cuando suba este video probablemente ya subí el video de que mi cuenta está limitada y todo eso entonces ya aprendí que no se puede vender tan rápido que irónico madre más bien es todo lo contrario o sea en vez de vender un pichazo de un montón de cositas pequeñas y este y hacer centavos este vendí tanto madre que más bien me limitaron entonces en fin este si me explico más o menos lo que quiero decir madre el sniper method aplíquelo madre si bueno si si conoce otro método y usted quiere mandarse con otro método hágalo o sea no usted dice lo que tiene que hacer el que yo explico pero madre yo sé que funciona y yo voy a grabar todo lo que yo hago para que usted lo vea para que todos los demás lo vean y todos puedan confiar la gente que quiere confiar superarse lo pueda seguir entonces bueno me extendí creo que mucho madre pero dígame si se entendió lo que quise decir o sea no se complique exacto si no no este he estado aplicando otros métodos y pues la verdad es que si funcionan y y no sé era como una pregunta que tenía perfecto no no claro madre este muy rápido perdón madre vean no se preocupe cualquier pregunta en conf cuando yo hice mi primer video con Mark el de no bullshit dropshipping training yo tenía tres días de hacer dropshipping cuántos lleva usted se me olvidó preguntarle digamos cuántos lleva usted empecé en mayo en mayo ah bueno andamos parecidos andamos parecidos perfecto ok imagínese usted con tres días de haber visto visto videos de Giovanna Sánchez y no sé imagínese ese era yo tres días de videos y así me mandé y pregunté todo lo que tenía en dudas sumé todo un montón de notas de dropshipping y así es como uno aprende entonces bueno cualquier pregunta adelante y se me olvidó mencionarle cómo se ganan dólares más de 10 15 20 ok ya había hecho un par de videos no sé si los ha visto sobre cómo el cashback solo con el cashback por ejemplo en una orden de 100 dólares 6% en Walmart 7% en Sears 100 dólares 7% estamos hablando de 7 dólares solo con eso ok solo con eso y bien calculados los márgenes eso voy a hacer videos en el futuro porque creo que no tengo se acabó ya son 7 dólares luego le sumas la gift card de 100 dólares estamos hablando 2% de una gift card si es de Walmart 2% bueno 2% otros 2 dólares 9 dólares y una margen pequeñito que se pueda competir estamos hablando unos 5 dólares más un 14 dólares así con un producto que usted aplicó el Sniper Method sabe que va a vender y se acabó vea yo tenía por ejemplo un producto que costaba 6 dólares en Amazon y lo vendía en 13 ok lo empecé vendiendo en 10 en eBay se empezó a vender y vender con 10 feedback con 10 ok con 10 feedback para que te haya su mente lo vendí tanto que le dije que es esta picha que es esta mierda perdón bueno picha es como voy a hacer picha para los televidentes y yo decía no puede ser voy a subir el precio lo subí a 11 y se seguía vendiendo lo subí a 13 y se seguía vendiendo y yo entonces le empecé a sacar como 5 dólares y le saqué un montón ok entonces imagínense 5 dólares no va a exagerar como 3 3 dólares en un producto de 10 dólares más es demasiado o sea si se entiende lo más importante es ganar en porcentajes o sea no importa si usted vendió algo de 1000 dólares o si vendió algo de 10 ese porcentaje es lo que hace la diferencia si usted ganó un 50% en un producto de 10 dólares son solo 5 dólares pero si lo vende consistente más estamos hablando de un platal verdad si me explico verdad si si totalmente perfecto entonces vea el sniper method ya que es lo que yo conozco funciona perfecto solamente aplique lo que yo he explicado en los videos y en serio buscando los productos con los parámetros que yo le di funciona perfecto usted poco a poco va a ir modificando ya me di cuenta que esto es así o esto es así me gusta más irme por acá o por allá usted mismo inventa pero ya tiene una guía para ir siguiendo entonces bueno siguiente pregunta si quiere o cualquier comentario del tema si de hecho bueno con referencia a eso hay un punto muy importante a mi igual que a muchos nos enseñan solamente con amazon por lo menos al principio después ya surgió un método con goldman no hombre madre de puta que interesante pero bueno como uno empieza solo con amazon uno digamos como dice usted uno se casa porque uno cree en el método por lo menos al principio entonces cuando uno escucha hablar de altos márgenes con walmart con home depot con sears y con otros proveedores uno dice bueno entonces voy a hacerlo yo también el problema es quitar ese miedo ¿verdad? porque uno con amazon con amazon se siente seguro porque es amazon exactamente por el servicio cliente que tienen por la medicina prime algo muy importante madre perdón que lo interrompa madre mucha la gente que está en el grupo ahorita madre o sea se nota sin ser verdad crear polémica madre que todos vienen de aprender de jesús de jesús huevón madre todos son como es que quiero usar amazon o es que que otros existen aparte de amazon o ese tipo de preguntas no está mal que ellos digan eso o sea está totalmente bien pero o sea la gente la persona que les ha enseñado madre como va a decir que solo existe amazon madre amazon y yo lo dije en el video madre es que todo está en el primer video que hice el tema madre amazon es la plataforma más competitiva o sea es amazon madre se acabó usted todo el mundo sabe quién es amazon entonces todos usan amazon este está prime membership madre y lo de prime no tiene nada o sea no es nada o sea no agrega ningún otro valor aparte de que se envíen dos días o sea eso es todo hay gente que hace dropshipping de aliexpress a ebay madre duran 10 días 12 días yo no sé o sea imagínese o sea estamos hablando de alguien que hace dinero en aliexpress con alguien que usa mira este es el tiempo de shipping aquí arriba es aliexpress y acá abajo es amazon entonces si usted puede subir todo este tiempo en entrega madre en entrega y puede llegar a estar o sea todo esto lo puede usar todo este tiempo que usted no está usando ahorita lo puede llegar a usar me explico entonces no es como ese miedo que madre es que tengo que enviar productos rapidísimo madre es que amazon no madre está y walmart tiene two day shipping de hecho por eso fue que seguramente lo incorporaron al curso verdad porque se envía rápido entonces no hay riesgo pero bueno es más o menos como para que se haga una idea no sé si me madre si no entiende algo o piensa que estoy hablando muy al aire me dice porque yo quiero verdad que le quede claro cualquier cosa entonces en confianza le quedó claro con respecto a ese tema creo que sería bueno adquirir ciertos puntos por tu experiencia vamos a ver primer punto como como pago mis productos en walmart ok walmart es de los difíciles si somos de latinoamérica eso es ya y lo he dicho en muchos videos y de hecho yo o sea la forma que yo pude vender tanto madre yo usé walmart principalmente sears kmart amazon cuando yo llegué a los 15 mil dólares un poquito más no sé bueno digamos 15 mil para mantener ahí madre yo usé mucho walmart pero como yo lo pude usar sin verdad tener una tarjeta de crédito estadounidense eso es lo más importante porque si no te la van a cancelar 100% o tarjetas de regalo pero las tarjetas de regalo ya le hemos tocado el tema también se han visto los videos madre solo se pueden comprar así legalmente si tiene este tarjeta de crédito en los estados unidos o tarjeta de débito entonces ya eso limita mucho la población latinoamericana entonces la forma que yo lo hice fue 10 g tiene un fulfillment center bueno tenía en este momento están teniendo unos problemas con eso pero o sea tienen una posibilidad de que hagan las órdenes de walmart por usted obviamente eso existe madre porque mark sabe que eso es un problema para muchos y 10 genie tiene como esa ideología de ser como una comunidad de gente que se ayuda más hay gente que los madre le consigue a usted un prime student membership o sea una una suscripción de prime student no sé si la conocen esa es por 6 meses y gratis o sea no cobran nada eso estamos hablando de 6 meses por no sé cuánto cuesta prime 10 dólares 100 dólares así regalados por ser de 10 genie entonces hay una como esa comunidad de ayudarse y madre este bueno por eso yo también en parte hago estos videos porque es como devolver lo mucho que me han ayudado entonces bueno me explico que amazon es difícil mi forma de hacerlo fue usando 10 genie este yo no tal vez yo no recomendaría walmart si no se tiene verdad obviamente se puede intentar hay gente que ha pagado con paypal ha pagado tal vez con pioneer de hecho ah si es cierto eso yo no lo puedo decir a carne y hueso pero si este curso de Jesús de Jesús se está diciendo que puede usar walmart porque obviamente se puede usar payoneer yo creo entonces bueno por ahí si se tiene payoneer ya tengo la cuenta creada pero al final no solicité la tarjeta porque me hice una tarjeta digamos aquí con un banco local lo que pasa es que tardaba 5 días en depositarme el dinero de paypal en la tarjeta estamos hablando de payoneer no de la tarjeta local ok digamos por eso para que no hice la de payoneer porque dije bueno para que me voy a hacer una payoneer si puedo pagar con una débito internacional perfecto perfecto el problema es que tardan 5 días y cada vez que hago un depósito me quitan 11 dólares que tal vez eran los 11 dólares que tenía ganancia en un mes picha si es cierto mae si mae ok una pregunta rápida cuántos fueron sus ingresos cuántas ventas usted tuvo y habla en serio cuántas fueron sus ventas o sea cuánto net profit margen de ganancia en primer mes o este si digamos en un mes en un lapso de un mes cuánto en realidad honestamente durante los primeros tres meses lo que tenía eran pérdidas no mucho no mucho si pero estamos hablando ok ok no hay tal vez tú pérdidas de centavos porque afortunadamente le enseñan un método en centavos verdad entonces si usted gana en centavos pierde en centavos si usted gana en cientos de dólares pierde en cientos de dólares ok si usted gana en miles pierde miles entonces ok se entiende la idea mae suave cómo voy a elaborar en esto se me está yendo se me fue el hilo mae este ok digamos que no perdió mucho en dinero pero me acaba de decir que duró tres meses mae perdiendo cuánto cuesta su tiempo dígame cuánto cuesta su tiempo y su esfuerzo mae muchísimo exactamente entonces eso mae de verdad mis respetos y mi admiración que a pesar de esa porquería experiencia mae me siento súper mal mae por usted y verlo aquí todavía estamos hablando hoy quiere decir que usted quiere seguir mae se lo juro que vamos a hacerlo posible cualquier pregunta ese tipo mae publique comente y ahí vamos a estar ayudando mae de fijo entonces bueno este entendimos la idea bueno siga con la siguiente mae me inspire ahí perdón pero es que se me va se me va mae se me sale ya es donde empiezo a triggeriar como dicen en el lol mae me empiezo a enojar de ver esta persona tan dedicada mae y puta bueno no sé ni cuánto pago por el curso exactamente pero no lo tiene que decir si quiere sigamos con la siguiente pregunta mae ok este vamos a ver creo que sería también muy bueno no sé si en el momento que tengas tiempo hacer digamos casos reales por decirte algo miren gente publiqué este artículo de Sears perdón de Sears y me lo compraron y quiero que vean como lo voy a despachar ok si 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 que cashback voy a usar lo voy a pagar con gift card lo voy a pagar con tal esta gente tiene tales opciones de pago hacer tan paypal estadounidense o latinos también eso sería excelente ok y creo que otra de las preguntas que muchos nos hacemos o que es muy importante es bueno ya vos has hecho varios videos pero es la búsqueda de productos o sea si el sniper method por ejemplo si ok vos llegas encuentras un producto te fijas cuántas ventas tiene tienes que fijarte que se esté vendiendo ok lo copias y le pones un precio menor pero la pregunta yo creo que la gente o ponemos la mía es como hago yo para saber que producto poner ahí y ver si se vende como ok como sé yo que producto poner ahí no entendí esa parte o sea que producto buscar para aplicar el sniper method ah ok o sea como adelante yo llego a mi computadora y digo ok voy a empezar a listar o sea que 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 tomar en cuenta para decir bueno tienes dos de campaña o no teclados para gaming me explico ajá que producto bueno ok yo creo eso lo explique creo en el entrenamiento es más o menos así usted pone cualquier producto para empezar para empezar poner cualquier producto ok este no sé tent camp tent esa es la que siempre uso de ejemplo entonces usted hace un montón de tiendas de campaña entonces usted llega y abre todas pa 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 ese control clic 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 bueno ahorita voy a explicar todo lo que me mencionó antes porque fue una pregunta larguísima pero vamos con la con la que se ve ahorita fresca entonces usted agarra ese tent camp camp tent no sé cómo se pone en inglés ahí la salienta de campaña clic 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 control clic 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 hable todas buscar cuáles han vendido más de cuatro veces ¿verdad? quizá four sold o five sold o six sold arriba de cuatro le vamos a dar clic ahí bueno eso ya lo veo creo que la verdad le vemos vemos cuándo fue que vendió el producto las últimas o sea si vendió en el último mes cuatro veces por lo menos obviamente esto es relativo o sea no hay que ser tan estricto si se vendió tres y la otra fue hace una semana antes de que el margen de que sea cuatro y tele también o sea me explico este no hay como pero como una regla general mientras usted siente ese feeling es cuatro veces en un mes este listo encontramos el producto entonces vamos a ir a a la descripción del producto en eBay usualmente el título le hacemos control marcamos el título clic derecho buscar en Google y ahí nos van a seguir un montón de proveedores vamos usualmente Walmart, Amazon si usamos el Niper Method mucha gente usa estos dos entonces mucho nos va a seguir en esos pero si hay otras formas de usar Sears, Kmart o a veces salen en Sears o Kmart el producto propiamente pero es una una minoría este hay formas de empezar desde Sears por ejemplo y llegar a eBay es más difícil yo todavía no lo he pudo hacer bien porque no tengo ni siquiera una fucking cuenta ¿verdad? pero este bueno para terminar entonces buscamos el producto en Amazon clic hacemos clic ponemos en Walmart hacemos clic ponemos en Target si salió Target o Home Depot hacemos clic muy importante Home Depot no se puede hacer dropshipping si no tenemos Target de crédito estadounidense entonces de una vez creo que hay que descartarlo pero bueno buscamos el producto en esos tres proveedores de hecho es como lo dice en el entrenamiento yo creo que eso está así como lo estoy diciendo en el entrenamiento entonces usted va ve el precio del producto en Amazon ve el precio del producto en Walmart calcula con una calculadora yo tengo una mía que yo hice a mano pero esta que yo uso este auctions algo New Life Auctions creo que se llama este funciona uy son toques se ve la vara funciona perfectamente entonces o sea empezamos con una calculadora ahí casual veamos que el precio sea o sea si funcione con nuestras herramientas que tenemos a disposición con herramientas me refiero a si tenemos cashback eso es algo que tenemos que tomar en cuenta si tenemos gift cards eso es algo que tenemos que tomar en cuenta el cashback siempre lo vamos a tener obviamente porque el cashback ahorita le explico más a profundidad pero no cuesta nada usarlo es súper fácil las gift cards si es más complejo si no tenemos tarjeta de débito o crédito estadounidenses y si somos tax exempt o no pagamos impuestos en Walmart o no pagamos impuestos en Amazon o no pagamos en Sears eso es un tema es un tema complejo delicado profundo pero todo esto son herramientas que nos ayudan a competir mejor con el precio entonces todo esto lo sumamos a nuestra calculadora si estamos empezando no hay que complicarse usted intenta ganar el precio solo con el cashback que es lo más fácil que podemos usar y se acabó de ahí cuando su negocio empieza a moverse si es real si funciona empezamos a ver como sacamos gift cards empezamos a ver como ganamos por aquí por allá por acá por allá y ahí es donde empieza su verdad morderse y preguntar y tener un grupo de trabajo que se ayude como en DSG en mi caso pero bueno eso es básicamente ok su pregunta fue más compleja que esto como empezaba la pregunta se me olvidó si bueno eso digamos lleva a que por ejemplo me imagino que conoces las herramientas psicanalytics therapy ah ok que vale la pena pagarlas o en realidad no es necesario ok mada que mada muchas gracias sus preguntas son perfectas o sea en serio mada todo eso que se está diciendo yo planeo hacer videos o hoy mada hoy mismo hice el fucking video porque el software es importante de hecho mada y se le cuento así spoiler porque yo subo los videos pero los dejo para seguir subiendo uno al día mada mira la cámara que usé mada mira es que es buenísima pero bueno eso no es lo importante explique por qué el software es importante este voy a explicarlo aquí pero ese video va a estar o sea va a estar ya cuando esto salga ya salió o está cerca de salir mada el software ok y eso fue lo que dije en el video pero lo tengo que volver a decir mada digamos que usted tiene con el método de Jesús de Jesús de hecho para usar un excelente ejemplo real mada usted dijo que tenía que tener de 3 mil a 5 mil productos verdad si verdad para generar buen profit ok entonces cuando usted está en la cúspide de Jesús de Jesús en el método de Jesús de Jesús obviamente bueno ustedes usaban DSM Tool pero si usted no hubiera ver 3 mil 5 mil productos el cambio de precio por ejemplo usted no puede ir humanamente uno por uno y ver si el precio subió o bajó y eso es algo que nunca entendí mada que me gustaría que este huevón si fuera una llamada a escribir con un gustillo le digo mada pues si usted gana en centavos qué pasa si hay un cambio de precios y no lo agarro el software por ejemplo se van a la mierda se van a la mierda se van a carajo entonces software en el cambio de precios es fundamental de hecho mada este yo estoy trabajando en con Mark en ver si hacemos un tracking un price tracker mada este para agregarlo al software bueno importantísimo también no no no